Desde la distancia observamos Chiclana de Segura, encaramado en lo alto de un peñasco. Y es que este pueblo fue una fortaleza inexpugnable en tiempo de la reconquista. No hay más que ver la estrechez y los desniveles de sus calles para darse cuenta de ello. Estamos en el punto más alto ya, los 900 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y su encanto de este pueblo es las pistas que tiene. Podemos divisar las cuatro provincias, que son Ciudad Real, Albacete, Granada y la provincia de Jaén. Tiene un encanto muy singular este pueblo, porque es más o menos de orígenes árabes, cuando estuvo aquí. Sus callejuelas son empinadas, son estrechas y angulosas algunos. Hombre, para dificultar en aquellos tiempos la conquista. En Chiclana nos hablan de un lugar en Santisteban del Puerto, donde según dicen, sirven la mejor comida de todo el condado. Chari, jefa de cocina y propietaria del pintoresco hotel-restaurante Sancho IV, nos explica cómo combinan sus fogones, la cocina tradicional jiennense con los sabores castellanos. Bueno, vamos a pasar a hacer un plato que es muy típico en esta tierra de Santisteban, que es el ajo harina. Y los ingredientes básicos son un buen aceite de oliva, tomate, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, el ajo, sobre todo la harina, porque eso se llama ajo harina, el pimientón y patata. Y el agua, por supuesto. Y los ingredientes también del cochinillo son muy básicos y muy sencillos. Tienen que ser productos muy buenos de la tierra, por supuesto. Y es a base de un buen aceite también, de sal y agua. Y al horno y se va haciendo su propio jugo. Y esos son los ingredientes básicos del cochinillo. Santisteban del Puerto es la cabecera de la comarca del condado de Jaén. Los tres cerros que le cobijan le dan ese aire montañero que le hace tan atractivo y diferente del resto de los pueblos de la provincia. En la parte baja de Santisteban se encuentra uno de los alojamientos con más encanto de todo el condado, el Almoraduz. Teresa, su propietaria, nos da la bienvenida a su casa. Un alojamiento rural pensado para disfrutar en compañía de la familia y de los amigos. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Llevamos desde el año 2004. Esta era una casa familiar. Hemos querido conservar el estilo, el ambiente familiar y la época. Para poder conservarla y también compartirla con el pueblo, se me ocurrió establecer la casa rural. Está teniendo mucho éxito porque para grupos grandes es ideal. Los niños lo pasan muy bien, esconden tesoros, juegan que lo escondite. Se reúnen grandes familias y para mí es una satisfacción. Tenemos ocho habitaciones dobles, una gran guardilla donde podemos poner nueve supletorios para los niños. Y duermen todos juntos, lo pasan muy bien. El patio, la piscina, la sala de reuniones para primeras comuniones o cualquier evento familiar. Entonces, está pensada para grandes familias el perfil de clientes que tenemos. Es así. Llegamos al final de nuestra ruta con la subida al Mirador de la Guaría, desde donde se puede disfrutar de una vista privilegiada de Santisteban del Puerto. El condado de Jaén siempre es una elección acertada. Una comarca noble, con carácter, que aúna tradición, historia, gastronomía y unos paisajes, como este atardecer, que son un recreo para los sentidos. Gracias. Gracias. Gracias.